¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé por qué... ¡Suscríbete al canal! Piren, deja de llorar, que Dios es indio tal vez Y Él mandará nuestro amanecer, diré yo sé por qué Piñón, pedazo de pan, vida que vida nos da Si vos te das, nos vamos los dos, yo sé que es mi piñón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!